Hoy hemos venido a Acualandia Avenida a probar la novedad 2019 del parque. Y es que este pedazo de tobogán se llama ciclón y es del tipo embudo. La nueva atracción ciclón es el tobogán de mayor tamaño que tiene hasta ahora Acualandia. Y el único que cuenta con flotadores para 4 personas. Debido a su gran tamaño son elevados hasta la cima en una gran cinta vertical. Por motivos de seguridad es imprescindible que se ocupen los 4 asientos de cada flotador. Y que las personas que se vayan a sentar en él no pensen en su conjunto más de 320 kilos. Podríamos decir que el recorrido de esta atracción se diferencia en dos partes. En la primera hacemos un recorrido sinuoso atravesando tanto zonas cubiertas como zonas descubiertas. Una vez superada la zona de zigzag llegamos a la zona con más acción que tiene la atracción. Empezamos con la caída más grande de todo el tobogán que nos conduce directamente a un gigantesco embudo. Y es que tiene un diámetro de más de 20 metros. Haremos diferentes vaivenes y es que da la sensación de ponerse completamente vertical. Una vez el embudo no sea engullido, hacemos otro pequeño recorrido hasta llegar a otra caída pronunciada y el final de nuestro recorrido. Otro de los datos que sorprenden del ciclón es su longitud. Es un tobogán super largo y es que en su totalidad hace más de 200 metros de recorrido. ¡Brutal! 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 Sí. ¡Brutal! De hecho, siempre he estado enseñándome los parques y hoy he sido al revés. ¿Qué se sientes? La verdad es que lo has hecho bastante bien. Como guía... Bueno, ¿podría colar como presentador de Video Review Parks? Yo creo que sí. ¡No es lo que es genial! Lo mejor del verano son los vídeos de Video Review Parks. En verano llegan los vídeos de Video Review Parks. Lo mejor del verano es lo que me sale de ****. No, en serio. La verdad es que Aqualandia ya había estado, yo no. Y es un parque que me ha gustado incluso más de lo que me esperaba. Me he vuelto loco con alguno de los toboganes. El azul me ha encantado. Y la novedad también me ha parecido súper, súper buena. ¡Lol! ¡Amás allá! Y recordad que si tenéis pensado visitar algún parque incluido Aqualandia, podéis encontrar aquí abajo en el enlace entradas con descuento. Y si te ha gustado el vídeo, manita arriba. Y sobre todo, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque así nos veremos en nuestra siguiente aventura. ¡Suscríbete al canal!